Hoy pensaba lo difícil que es decir te amo pero me haces mal. Verbalizar esto en el 2020 cuesta, cuesta mucho. Entonces pensé cuánto le habrá costado a mi mamá decírselo a mi papá hace unos 30 años atrás. Desde antes y para siempre en las sombras o a plena luz. Claro que este pensamiento me abrió un mundo de reflexiones posibles sobre por qué no podemos verbalizar si es rascos. Realmente por un abrazo complaciente de esos en los que el alma consigue. No poder implica necesariamente una incapacidad. Y es terrible en términos semánticos solo pensar en no poder decir algo. Si fuera miedo, ¿miedo a qué? A esa mirada inquisidora que recordamos de la infancia. Porque claro, equivocarse era casi un pecado capital. Miedo a que te juzguen, a que todos pregunten y a lo mejor una amiga que te diga pero es rebueno en fulano. Es preferible esto a que te faje en horario. Y es un compromiso postergado como si tu dolor no fuera suficiente. Porque después las dudas y los miedos arrasan con todos por los cuales se te autoriza a decir basta. Y eso que el miedo de los 90 y ha ocupado el miedo de los 2000 y no siempre en plena pandemia, un lugar de lucha constante. Cierro la puerta y la securidad de llena todo. Y aún más los académicos. Y los errores. Los errores. Esos son como pecados capitales. Y después las que además de haber decidido estudiar, recibirse, trabajar, siempre al mismo tiempo que vamos peleando, decidimos ser madre. Ahí todo es cuesta arriba. Es como si el mundo, y así lo sentí yo, te dijera en silencio dejate de joder y quedate en tu casa. La mujer es lucha siempre. Feminista, cristiana, católica, a favor del aborto o en contra, pobre o rica.